El 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Diversidad Funcional. Este 2020 el coronavirus ha hecho mucho daño. Muchas personas han muerto o han enfermado y otras han perdido su trabajo. Todas esas emociones que habéis sentido durante la pandemia las sentimos nosotros con frecuencia. Por eso las personas con discapacidad y sus familias queremos participar en la negociación de la sociedad. Queremos opinar y que se nos tengan cuenta al arreglar todo ese daño causado el coronavirus. ¿Qué te pasa? Pues nada, Alejandro, que este año 2020 ha sido algo complicado por el tema del COVID. Porque las oportunidades de participación se han visto reducido un montón. Por ejemplo, a la hora de ir al cine, a la hora de quedar con los amigos, a visitar a la familia. Ya, te entiendo perfectamente. Las personas con discapacidad no podemos hacer menudo esto. Solemos tener dificultades a la hora de participar porque la sociedad no nos aporta o no nos apoya. Que necesitamos para hacer una participación plena y como a mí me gustaría. Sí, esto es la razón preciosa, Alejandro, de la data. Sara, ¿qué te ha pasado? Ay, Marta, pues me pasa que esto es irregular. En el confinamiento, cuando hemos tenido que estar tanto tiempo encerrado, he tenido emociones muy opuestas. Lo mismo cuando quería reír y lloraba, que cuando quería llorar, reía. ¿Qué? ¿A ti no te ha pasado? Lo he hecho siempre. Yo no me voy en el confinamiento. ¿Qué sí siempre? Así que no te he hecho. Muchas gracias por escucharme, Marta. ¿Cómo estás, Tío? Pues la verdad que no me encuentro muy bien, porque este año 2020 ha sido un año muy complicado y mucha gente ha perdido el trabajo. De hecho, muchos familiares y algunos amigos míos han perdido el trabajo y están en una situación muy compleja ahora mismo. Y la verdad que por eso no me encuentro bien. Te entiendo perfectamente, Tío. La verdad que es que es un trabajo, una persona con discapacidad de actuar me ha ayudado a conseguir un trabajo y no sé, lo que he conseguido o empleado o el perdido. Vale. Bueno, pues muchas gracias. Venga, ánimate, Tío. Nosotros nos ponemos en Mostavili. ¡Gracias!